Desde que el otro día instalé el firmware de Lanitone con el módulo para satélites, tenía ganas de hacer esta prueba. Cuando pones el modo para satélites, te calcula la frecuencia de transmisión y de recepción con 5 decimales. Y eso es algo que me mosquea, porque el walkie cuando lo estás utilizando en el modo normal, el paso mínimo que tiene de canalización es de 2,5 kHz. Entonces mi duda es, cuando transmites, transmite con la frecuencia que te muestra en pantalla o adapta la frecuencia a la canalización de 2,5 kHz, a la más próxima. Y esa es la prueba que voy a hacer. También aprovecharé para hacer una verificación de la predicción y del seguimiento que hace el walkie. Los parámetros de los satélites del walkie están actualizados desde ahora mismo a través de su software, como ya habéis visto que se hace. Y he fijado la posición manualmente, porque estoy dentro de casa y no tengo señal GPS. Según el walkie, el satélite Papa Oscar 101 pasará a las 16.50. Hay un poco de desfase entre lo que dice el walkie y lo que dice la página de predicción de satélites, pero desde esta otra la predicción es correcta. Según esta otra aparece a las 16.50 tal y como pronostica el walkie. Y si accedo a la predicción del Papa Oscar 101, la trayectoria que me marca el walkie coincide con la que veo en esta página web. Tanto en el walkie como en el mapa, el norte está arriba, según el walkie pasará a la izquierda de mi posición y como podéis ver en el mapa de la página web, el satélite pasará a la izquierda de mi posición. Es decir, que la predicción que hace el walkie-talkie coincide totalmente con la predicción de esta prestigiosa página. Pero hay un pequeño decalaje con la predicción de esta otra prestigiosa página. Mirando vídeos de internet he descubierto que con las teclas de subir y bajar se puede acceder a unas pantallas que te dicen los parámetros del satélite. En esta por ejemplo podemos ver la posición, las frecuencias de recepción y de transmisión y el tono con el que está configurado el satélite. Y podemos comprobar cómo las frecuencias de recepción y transmisión coinciden con las que está calculando la página web. La diferencia en el cálculo se hace patente porque mientras el walkie dice que el satélite está a menos 20 grados respecto a mi posición, todavía por debajo del horizonte, la página web me dice que está a menos 16. Supongo que los datos de la página web y los de mi walkie-talkie no son exactamente los mismos o no están actualizados en el mismo instante. Como el objetivo de esta prueba no es transmitir al satélite, sino ver en qué frecuencia transmite el walkie, le he quitado la antena y le he puesto una carga ficticia para no mandar señal al aire. Y para comprobar la frecuencia he puesto el receptor SDR RSP2A con un trozo de cable corto haciendo de antena a unos dos palmos del walkie. Así la poca señal que se pueda escapar de la carga la capta el receptor y la puedo ver en el software HD-SDR que tengo aquí en la pantalla. No es un sistema de medición profesional pero me dará idea de en qué frecuencia real está transmitiendo el walkie. En este momento según la predicción de la web el satélite ya lo tengo en cobertura o ya me está llegando su huella o su sombra, pero en cambio según lo que dice el walkie todavía faltan casi dos minutos, pero puedo empezar a hacer pruebas. La frecuencia de transmisión calculada es 437489 y el sintonizador lo tengo en esa misma frecuencia, o sea que si le doy al PTT la señal debería aparecer justo dentro de la zona sombreada y es lo que ocurre. El walkie está transmitiendo en la 437489. Ahora moveré la frecuencia del sintonizador a 437490 y cuando la frecuencia de transmisión del walkie sea esa lo volveré a probar. Podéis ver que el vídeo está editado y que he quitado muchos ratos de espera para que el vídeo no se haga largo y sea lo más dinámico posible. Ahora a esperar hasta que llegue a 437490. En la fase inicial de aproximación del satélite el efecto Doppler varía muy poco. Es justo cuando pasa sobre tu cabeza cuando el efecto Doppler se hace más patente porque el satélite pasa de acercarse hacia ti a alejarse de ti y ahí cambia mucho la frecuencia por el efecto Doppler. Y eso que este satélite transmite en 432 en la banda de 70 centímetros y como la frecuencia es más alta también se ve mucho más afectada por el efecto Doppler. En la frecuencia de 2 metros la variación es muy pequeña. Ya está llegando a la frecuencia 437490 y al dar PTT aparece en el centro de la zona sombreada. El walkie está transmitiendo en 437490. Esta es una frecuencia que entra dentro de la canalización de 2,5 kHz. Voy a probar ahora 437491 a ver si transmite en ella. Pueden ocurrir dos cosas. Que transmita en 437491, como espero. Que transmita en 437490 o que transmita en 437492.5. Adaptándose de ese modo a la propia canalización del walkie. Fijo la frecuencia en el receptor. Espero a que el walkie marque esa frecuencia y le doy al PTT a ver si sale en el centro de la zona sombreada. Y efectivamente está transmitiendo en 437491. Voy a hacer una prueba. Voy a dejar el PTT pulsado a ver si la frecuencia varía mientras estamos en transmisión. Y veo que no. Que mientras estoy en transmisión la frecuencia se mantiene fija. Pero en cuanto suelte el PTT y lo vuelva a pulsar, se actualizará la frecuencia de transmisión. Como podéis ver, se ha ido un poco hacia la derecha. La frecuencia de transmisión se actualiza cuando pulsamos el PTT. Ahora voy a comprobar el seguimiento. A ver si puedo hacer un zoom aquí para que se vea la posición del Papa Oscar 101. Ahí lo tenéis. Y se puede ver cómo coincide bastante a pesar de la pequeña diferencia de cálculo que hay entre la página web y el walkie talkie. Y ya casi al final del pase. Voy a hacer una prueba en 437510. Y efectivamente está transmitiendo en la frecuencia que está calculando. El pase se acaba y este vídeo y esta prueba también. Quiero felicitar a Anitone por esta modificación. Y quiero que las grandes marcas de equipos de radio tomen nota de lo que marcas de equipos de radio más baratos están haciendo también. Nada más. Saludos de Coalfa 3 Golf Romeo Whisky. Espero que este vídeo sea de vuestro agrado. 73. 73.